Buenos días a todos una vez más al canal y bienvenidos a Hollow's Tarot. Espero que hayan estado bien esta semana y les vengo con un nuevo interactivo. Esta vez quise usar nomitos y bueno, ven que además cambié el set. Tenía muchas ganas de usar este... lo convertí en una funda de cojín, pero es un... sí, un trapito. Y no sé, me parece monísimo, creo que queda muy bien y que me va a dar buen rollo para hacer las tiradas, así que no me voy a enrollar mucho más. Me pongo a contar la vida de buena mañana, voy a barajar las opciones y la pregunta va a ser la siguiente. ¿Te extraña? ¿Tiene ganas de buscarte? ¿Va a dar un paso para buscarte? Porque no es lo mismo tener ganas o tener tentación que finalmente accionar y actuar. Así que digamos que van a ser tres preguntas. Por un lado, si te extraña. Por otro, si tiene tentación de buscarte y por otro, si finalmente se va a mover. Así que vamos a ir. Vamos allá. Opción número uno, opción número dos, opción número tres. Y el consejo. No voy a sacar todas las cartas, no se preocupen. Simplemente reparto los montones y luego utilizaré las cartas de la parte de arriba. ¿Por qué lo hago así hoy? Porque me pinto. Y a mí sí me pinta de una manera. Me pinto de una manera, chicos. Hoy no se va a repetir el mensaje de las cartas porque voy a sacar una parada opción. Que no me pase lo mismo de siempre. Uno, opción dos y opción tres. Muy bien. Vamos a apartar las opciones que no vamos a usar ahora. Esta es la tres y esta es la dos. Y vamos a ir con nuestro gnomo. No sé si se ve bien, pero es un gnomo malhumorado dormido encima de una hoja. Se parece un poco a la peli esta de los trolls. Y vamos allá. Bueno, yo dije que iba a sacar de la parte de arriba y voy a sacar de la parte de arriba. Bueno. Creo que el mensaje es muy claro. Esta persona sí que te está extrañando. Voy a poner el nomito por acá para que no nos moleste. Esta persona, desde luego, te está extrañando. O sea, esta es la carta de echar de menos por excelencia. Siente que ha perdido algo muy importante y no está mirando las cosas que ha conseguido. De hecho, vemos que está... Las copas están derramadas sobre un lago como si se hubieran desperdiciado, como si no hubiera accionado bien. Es una carta de mucho arrepentimiento y se trata de estar enfocado en eso, en extrañar, en lo que has perdido. Es un poco lo del cuento de la lechera, ¿no? Desde luego, esta persona te extraña. Te extraña y lo más seguro es que te esté espiando. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, la luna representa cosas ocultas, emociones ocultas. Quizás no te está diciendo a las claras que te echa de menos. Es algo que lleva más por dentro. Pero la sacerdotisa nos habla de alguien que está observando y está a la espera de que los acontecimientos se desarrollen. Es muy probable que esta persona te observe de manera oculta y sí, tiene pensamientos de volver así a ti. Vamos a aclarar. El juicio. Definitivamente va a volver. Definitivamente va a volver. El juicio es destino, además. Me gusta, me salió muy clara la opción. Hoy no se andan con rodeos. Pero, primero tiene que haber un cambio. Además, abajo de la luna, la muerte acá implica que algo se tiene que acabar para que empiece un nuevo ciclo. A lo mejor ustedes serán una relación oculta. ¿Sí? Entonces, cuando esta situación cambie y se mueva con la rueda, esta persona va a volver. ¿De acuerdo? Sí. Ustedes se conocen hace tiempo. Se conocen hace mucho tiempo. Y el sentimiento que tiene es de, aparte de nostalgia y querer regresar con el juicio acá, se trata de una persona que quiere recolectar lo que sembró. O sea, ha estado trabajando en esta conexión en el pasado y siente que no le dio los frutos adecuados o que le dio unos frutos que él no pudo aprovechar. Entonces, probablemente, además me late mucho, quiere venir a decirte una verdad, algo que te ocultó. Pero vamos, que esto, llévenselo como siempre a su propia situación. Si eran una relación oculta, puede ser que sean una relación oculta. Prácticamente seguro que es una persona del pasado. O bueno, y aparte, probablemente les haya ocultado alguna verdad o haya alguna verdad oculta en esta situación. Bueno, si eran amantes, obviamente hay una cosa oculta que esta persona, desde luego, no para de pensar en ello. Y ya te digo, os echa muchísimo de menos. Me ha salido muy clara esta tirada, ¿vale? Pues, vamos a ver qué dicen las hadas. Vida amorosa. Salen dos niños hadas. Además, ¡ay, qué monos! Es que es muy mona esta carta. El fundamento de tu pregunta se encuentra en tu vida romántica que está cambiando para mejor. Bueno, obviamente, si esta persona te echa de menos, desea volver y además lo hará por destino, empezará a movilizarse, está muy claro que tu vida amorosa cambia para mejor. Acá la muerte, el cambio, esta relación va a dejar de estar oculta, sus sentimientos van a dejar de estar ocultos y finalmente, los que sembraron van a cosechar. ¿De acuerdo? Y esto es todo lo que tengo para ti, opción número uno. Vamos ahora con la opción número dos. ¡Guau! Qué clara que me ha salido, o sea, espero que hayáis conectado tan bien como yo, porque de verdad que muy, muy bien aspectada la tirada. Vámonos con el nomito, este es como el nomito gracioso, ¿no? Tú, gruñón, te vas. Gracias por tus servicios, volveremos a llamarte en próximas ocasiones. Este es como un nomito que anda en un, al lado de un árbol, escondido y haciendo caras a la gente, es el nomo gracioso. vamos a dejarlo por acá y vamos allá. Sí, yo barajo veinte veces las cartas, porque intuiciones y cosas. Vamos a ver. Rey de espadas. Esta persona está muy sentada en su trono. Vale. Ahora mismo no veo en esta persona pensamientos de nostalgia. ¿Por qué? Porque está muy enfocado en su futuro y en no perder las cosas que ya tiene. Esta es la carta de lavaro de estar sentado encima de un cofre de monedas y bueno, básicamente es una persona un poquito amargada porque ni gasta las monedas ni las invierte ni consigue más. O sea, ha ganado cuatro moneditas y ahí está con su tesoro que no quiere moverse. No quiere hacer nada. Está planificando mucho, es una persona probablemente muy mental de algún signo de aire hacia el futuro, hacia lo que quiere conseguir. Si te fijas, tiene un pentáculo este gato en la colita y es porque su su objetivo está enfocado en el dinero. ¿Vale? Pero aparte, esta persona ahora mismo no puede extrañarte, primero, porque está con todo esto en la cabeza y segundo, porque tiene un dolor muy grande. Está tan triste, tan dolido probablemente por esta situación de distancia que tiene con ustedes o por algo que haya pasado que ahora mismo no te extraña porque está demasiado sumido en el mismo. está pensando en el mismo todo el tiempo, es una persona que necesita curarse, ahora ya está empezando a salir del pozo. ¿Vale? Vemos acá que está saliendo el nuevo amanecer con las diosas y esto implica que ya está saliendo de ese pozo. Pero, ¿cómo lo está haciendo? Proyectando a futuro, no echándote de menos, no mirando al pasado. ¿Vale? Vamos a ver si va a querer volver. 5 de oros, 3 de oros, hay muchos oros, el 3 de bastos, 2 de bastos, 3 de bastos. Lo veo mucho más enfocado a nivel material el 6 de bastos. Sí. Está más enfocado a nivel material que a nivel de retorno de pareja. Voy a sacar un par de cartas más. No. No, esta persona se ha ido de tu lado con mucho dolor. ¿Vale? Y probablemente no tenga intención de volver por ahora. ¿Por qué? Primero. Voy a pasar a explicar todo esto, ¿vale? He sacado muchas cartas de golpe. El 5 de oros es una persona que se siente abandonada y sola. Probablemente por este dolor que pasó en esta relación. ¿Sí? Ahora mismo se siente muy mal, se siente muy solo, abandonado, se siente que no tiene apoyo de nadie y lo que está haciendo es intentar visualizar su futuro, empezar a accionarlo y esto es lo que va a hacer. ¿De acuerdo? Está muy pendiente de un tema económico. Probablemente esté buscando socios, esté buscando amigos que quieran construir con él, está con algún tipo de nuevo proyecto en el que tiene que trabajar con más personas, esta carta nos habla de equipos sobre todo laborales. Esto lo va a llevar a un 6 de bastos, un 6 de bastos es una victoria, ¿sí? Me parece muy bien aspectada para la persona, pero no le veo volviendo, no le veo con intención de vuelta, porque todavía está curando este dolor, no es el momento. Además, quise aclarar un poco porque acá me está hablando de temas económicos más que emocionales y esta persona se fue de una situación en la que no se encontraba gusto, en la que sentía dolor. ¿Vale? Probablemente haya un nuevo comienzo entre ustedes, pero el nuevo comienzo será de tipo amistoso, lúdico, fiestas de amigos, salir de copas, este tipo de cosas, más algo amistoso o algo pasional. Incluso puede ser que tenga una nueva situación con otra persona, esto adaptenlo a la situación de cada uno y cómo la estáis viviendo cada uno de vosotros y bueno, yo simplemente doy los datos que me dan las cartas. Pero lo que más a grandes rasgos veo es que la persona tiene una preocupación económica, principalmente, no está centrado en sentimientos. Está centrado en sanarse de un pasado, está muy frío, además, muy inactivo, muy sentado en su trono, muy mental, no está accionando y esto es bueno para él porque le va a traer momentos de victoria, pero acá hay algo que todavía le falta cerrarse, ¿sí? Yo creo que igual volvéis a tener algún tipo de relación sea informal, relaciones pasionales, de amantes, este tipo de cosas o amistosa, ¿vale? Yo si lo veo volviendo, lo veo de manera amistosa, no lo veo volviendo a buscar, a intentar tener otra vez una relación con ustedes, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué nos dicen las hadas. Asertividad, defiende tus creencias y dice únicamente si de verdad lo deseas. Muy bien, probablemente nos esté hablando de esta persona, el consejo sea para la persona, no para el consultante, ¿por qué? Porque esta persona se ha ido con un gran dolor, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está, está defendiendo sus creencias. A lo mejor ustedes tuvieron una discusión en la que no están de acuerdo, también me latió así, y esta carta te dice que te mantengas en tu postura. Que te mantengas en tu postura para, perdón, es que me dio calor ahora. Y aunque esta persona pues esté ahora en una situación alejada, probablemente los dos estéis sufriendo porque esto nunca viene solo, siempre va para las dos partes, uno sufre más y otro menos, pero normalmente los dos lo pasan feo. Bien, tenés que seguir defendiendo tus creencias, si vos crees que esta relación ya no da para más, probablemente tengas razón. Bueno, pues nada, esta salió la fea, lo siento, siempre sale una fea, chicos, ya saben. Yo acá no miento, no les adorno las cosas para que digan ay, qué lindo me suscribo. No, lo siento. Pero bueno, vamos a ver qué nos queda la opción número 3. Y este, ya lo conocían de otro video, es el nomito viejín con su seta alucinógena por ahí. Vamos a dejarte por ahí, viejito. Nada. Ni las voy a barajar esta vez. Reina de copas. Los enamorados. Esta persona te extraña, sabe que vos tenés muchos sentimientos o tiene todavía muchos sentimientos por vos, lo que pasa es que tiene que tomar una decisión. Sienten mucha pasión por ustedes. Sienten muchísima pasión por ustedes. Lo que pasa es que si se fijan se están dando la espalda. Y acá la mujer tiene muchos más sentimientos que el hombre. El hombre es más pasional. Pero también veo acá parejas con diferencia de edad. Probablemente un hombre más joven y una mujer más adulta. Acá hay algún tema de justicia. Probablemente vosotras habéis dado más porque esta es una reina y es superior a la sota. Y además tiene una copa llena de sentimientos. Es una persona muy emocional y muy caritativa. Y esta persona ha sido más pasional, ha sido más de, bueno, más lanzada, un poco más despreocupada, más joven. Un poco a la prueba, ¿no? Esta situación estaba desbalanceada por esto. Sea por tema de diferencia de edad o por madurez o porque uno entregó más que el otro. Pero la justicia viene a equilibrar y sentimientos hay muchos. Pero ahora mismo os estáis dando la espalda. ¿Vale? Si te extraña, si te extraña. ¿Por qué? Porque todavía tiene sentimientos. Pero tenemos que dejar que actúe la justicia. La justicia es muy lenta y cuando llegue esta situación de equilibrio entonces van a poder volver a ser un todo. Pero ahora mismo estáis desequilibrados. Uno está dando más que el otro y esto no funciona bien. ¿Vale? A ver si quiere volver. Lo está pensando pero todavía sotas, sotas, sotas. Es una persona muy inmadura. Es una persona muy inmadura. probablemente es muy joven. ¿De acuerdo? Y no haya tenido demasiadas experiencias emocionales. Obviamente adapten la lectura. Puede ser joven de espíritu y tener acá ochenta y pico de años. rey de copas reina de copas. Acá hay dos almas gemelas o dos llamas gemelas. Lo que pasa es que tenéis que esperar que esta persona termine de madurar para que pueda volver a vosotros y se equilibre esta situación. Pero sentimientos tiene. Lo que pasa es que ahora mismo los está guardando para él y está más centrado en otro tipo de cosas. Además me salieron todas las sotas menos la de copas. O sea, está con los sentimientos súper desarrollados pero en su accionar en su mente en los recursos y en la pasión todavía está muy nuevo todo esto. Muy muy nuevo. El rey de bastos. Yo creo que finalmente va a tomar acción. ¿Por qué les digo? Porque el rey de bastos es una persona que ya ha evolucionado. ¿Vale? O sea, ya no es esta sota. Ahora es un rey. Y después de un rey de copas yo creo que va a analizar sus emociones se va a dar cuenta que tiene muchas acá con los enamorados los dos reyes de copas o sea, acá hay un montón de emociones pueden ser signos de agua. También Scorpio, Cancer, Pisces. En un momento dado esto va a evolucionar esta pasión que tiene por ustedes y va a ser incontrolable. Lo va a llevar a tomar acción de una manera o de otra y yo creo que esto implica obviamente volver a ustedes para poder equilibrar esta balanza además para lo que no les dio en su momento porque era inmaduro porque era todo muy nuevo por sustos por lo que sea lo que no pudo dar va a venir a dártelo ahora porque ya te lo puede dar ya lo tiene claro están los dos reyes del mismo palo se siguen dando la espalda pero al final va a mirar hacia vos ¿sí? Opción número 3 solamente hay que tener un poco de paciencia porque estos reyes están muy en su trono vos también a ver yo doy los mensajes ni para hombres ni para mujeres ¿no? pero me vibró así me vibró así para mí esta persona es la que me está consultando y esta es la que tiene que evolucionar por cómo se dieron las cartas me da igual si sois hombres y mujeres podéis tener una energía femenina podéis tener una energía masculina esto da igual ¿vale? no os guíéis por estas cosas porque yo tengo que ir diciendo lo que veo y ya está el tema el tema inclusividad pues eso lo intentamos pero tenemos que dar los mensajes lo que importa es el mensaje muy bien pues vamos a ver qué tiene enlazadas para ti pero igual lo he dicho tené un poquito de paciencia porque sí que quiere tiene la intención de volver pero tiene que trabajar todavía está un poco joven esta situación ¿vale? haz algo de ejercicio ¿ok? cuando tu cuerpo se fortalece empiezas a sentirte más fuerte en todos los sentidos yo creo que esta carta en este caso más que haz ejercicio o come mejor es cuídate ¿sí? trata de equilibrar esta situación porque a vos si diste tanta copa si diste tanto amor en esta relación y no te fue devuelto debes estar muy agotado energéticamente o agotado eh tenés que cuidarte tenés que quererte mucho y cuando tengas ese amor propio entonces toda esta situación va a empezar a desarrollarse mucho mejor y más fácil ¿de acuerdo? muy bien chicos gracias por acompañarme otro día espero que les haya servido y nos vemos en la próxima chao chau 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 Nimm Freude, Amen.